Ahora, en la entidad, tenemos instaladas 1.960 casillas, el 62.45%. En el caso del Distrito 01, de 573 casillas, el reporte de instalación de 383, el 66.84%. En el Distrito 02, con 493 casillas aprobadas, el reporte de instalación de 254, el 53.55%. En el Distrito 03, con 570 casillas aprobadas, 371 con reporte de instalación, el 65.09%. En el Distrito 04, 590 casillas aprobadas, 412 con reporte de instalación, el 69.83%. En el Distrito 05, 423 casillas aprobadas, 292 con reporte de instalación, el 69.03%. Y al Distrito 06, con 489 casillas aprobadas, 288 con reporte de instalación y el 48.67%. Gracias.